El último entrenamiento de la selección mexicana en el Wild World Sport previo al partido de mañana frente a Costa Rica entrenó ante miles de fanáticos que quisieron ver a sus ídolos finalizado el entrenamiento Andrés Guardado y Chicharito Hernández hablaron con qué pasa listos para enfrentar un primer partido de preparación yo creo que todavía nos falta para estar al 100% pero bueno, estamos trabajando fuerte y ojalá que pueda ser un buen partido para nosotros ¿Y el último partido de la selección mexicana? Sí, sobre todo porque como tú dices, Costa Rica hoy en día es de los equipos fuertes de la zona hicieron una gran gol para el mundo, tienen grandes jugadores y bueno, va a ser un buen parámetro de preparación para nosotros para ver cómo vamos Hay que ganar las copas, ¿no? Sí, no hay otra Va a ser un muy buen partido, poner todas las ideas que nos dice Miguel ponerlas ahí en práctica en la cancha y obviamente los resultados yo creo que aquí no nada más es enfocarse en una cosa, hay que estar completo y hay que disfrutar ¿Y a lo que particularmente a ti Miguel Herrera te pide dentro del campo? Lo que nos pide a todos, entregarnos y dar todo lo que esté en nuestras manos para poder ponerlo en la selección mexicana ¿Cómo te sientes tú físicamente? Al 100 igual que todos Luego en conferencia de prensa el técnico Miguel Herrera habló sobre su continuidad si no gana la Copa de Oro y también sobre este nuevo planteo táctico que presentará ante la selección de Costa Rica con tres delanteros Miguel Claudio Bonus de Que Pasa Network Usted dijo la vez pasada acá en esta conferencia de prensa que usted depende de los resultados Si no gana la Copa de Oro ¿Usted cree que va a seguir en el puesto o su objetivo es Rusia 2018? Pues mi objetivo es 2018, llegar hasta Rusia pero como lo digo los resultados mandan La decisión no la puedo decir yo, no la puedo tomar yo Eso es un resultado y estoy seguro que vamos a buscar ganar este torneo Pero ganar este torneo no te garantiza ir a confederaciones Ya lo dije también, la idea de la federación y de todos los que estamos participando dentro de la selección Es que se gana el torneo para poder jugar la final y buscar confederaciones Entonces hay muchas cosas que todavía tienen que ocurrir Por supuesto mi cabeza está pensando en llegar hasta Rusia Pero durante el proceso de aquí al 2018 se atraviesan todos estos torneos De los cuales se van analizando como lo dice el contrato y como lo dice la gente Los resultados, las formas y si son las adecuadas pues bueno pues continúas Si los resultados no son los que se buscan pues obviamente la gente decidirá si continúas o no Los directivos, eso es obvio, no es claro Última pregunta por favor Miguel, buenas tardes Reitero, estamos probando y para eso son nuestros partidos Transmitirle al equipo, si ustedes quieren a la gente Que estamos probando y que está en la idea de buscar ser más ofensivos En la idea de ser un equipo que maneje mejor la pelota con los tres de arriba Con la calidad que tienen los tres de arriba pues preocupar mucho más al rival Ese es nuestro objetivo pero reitero es probar si nos va a funcionar Si los vemos bien porque también como se los dije hoy La exigencia de defender no corre por siete, va a correr por los once Y si ellos, pero bueno, en cancha siete y los otros tres no Si no ellos, si me hacen un buen trabajo también en la ayuda de la recuperación de la pelota Pues me va a servir muchísimo, ¿no? Teniendo la calidad de jugadores que hay Y aparte con esa buena actitud de poder recuperar la pelota Como lo vimos hoy en el entrenamiento Vieron el final, la buena disposición que tiene Pues me parece que sería buenísimo Por eso son estos juegos, para probar, para ir definiendo Y poder arrancar el torneo con la idea que tú quieres Y con los once que tú pienses que sea lo mejor Para conseguir el objetivo que nos trazamos México está listo para enfrentar a Costa Rica En un estadio que tendrá casi 50.000 a 60.000 personas Mañana sábado a partir de las 6 de la tarde Desde Orlando, para Que Pasa Network, informó Claudio Bonos Gracias por ver el video